Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Buenas noches niños, nuevamente acá reencontrándonos para nuestras clases Miren chicos, el día de hoy nos encontramos en el área de razonamiento matemático El día de hoy vamos a tocar nuestro tema de secuencia de números del 30 al 50 Para lo cual necesitamos recordar, porque sé que ustedes son muy inteligentes Ya saben los números, para lo cual nosotros necesitamos recordar los números del 30 hasta el 50 Para lo cual, pues yo tengo acá mis tarjetas del número 30, que le vamos a colocar para este lado 30 Y continuamos con el 31 31 3 con el 1 Lo vamos a escribirle, porque la pizarra pues nos queda un poco pequeña Así que vamos a escribirle los números que nos corresponden, ¿verdad? 31 ¿Qué número sigue? 32 A ver 32 32 A ver, vamos a recordar nuestros números 33 33 34 Continuamos Rarita 35 Rarita 36 36 A ver Voy escribiendo y ustedes también van nombrando, pronunciando los números, ¿ya? 37 Vamos a escribir aquí abajo 38 Rarita 39 39 Ahí lo tenemos Nuestros números Del 30 hasta el 39 Luego del 39 Ah, ¿qué número vendrá? El número 40 40 40 El cual está formado por el número 4 con el 0 Número 40 Vamos a ponerlo para este lado Ahí está El número continúa 41 41 41 Vamos a ponerlo para este lado A ver Vamos 40 42 42 Muy bien Ahí está 42 Continúa 43 44 4 Miren Va subiendo 45 45 Continuamos 46 46 Continuamos con el número 47 Muy bien 46 47 40 El número es esto 48 Muy bien 48 A ver Y Por último De la familia Del número 40 Tenemos 49 49 49 49 49 49 Y por último Tenemos Ajá Ya, el número que tengo acá ¿Qué número será? El número 50 50 Muy bien Vamos a colocarlo para izquierda Una vez que ya tenemos nosotros, hemos recordado nuestros números, ahora vamos a poner, para completar una secuencia, por ejemplo, a nosotros nos dicen, completa la siguiente secuencia numérica, y nos dan los siguientes números, ¿vale? Entonces, tenemos el número, empezamos el número 35, y nos dejan un espacio, otro espacio, y luego tenemos otro número para acá, un espacio, y luego verán otro número. Entonces, en estos espacios en blanco, tengo que escribir los números que faltan, es seguir la secuencia de números que me están dando una indicación, miren, empiezo el número 35, y hoy mi cabecita ya me acuerdo que, acá tengo el número 35, 35, ¿qué número irá aquí abajo? A ver qué número continúa, 36, ¿qué número sigue? 36, 37, y ya tenemos el número 38, ¿qué número continúa? 39, 39, y por último, y por último me dice que tengo el número 40, muy bien chicos, ese ha sido nuestro tema de secuencia de números, los números para ustedes es súper fácil, ya que son, pues, que nosotros ya hemos trabajado, muy bien chicos, nos vemos en la siguiente clase, ¡chao! The leaders of today, tomorrow, and forever.